Ok, hermano, vamos ya a Mateo 5, del 14 al 20. La luz del mundo. Hay muchas iglesias que se llaman la luz del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama esa iglesia que rumbo a indios verdes? La luz del mundo, sí, la luz de Satanás del mundo, hermano. Y en Guadalajara creo que está la sede, ¿verdad? Sí. Así es. Pues vamos a ver quién es la luz del mundo. Y sin duda es Yeshua. Ahora que la iglesia, por extensión, ¿verdad? Pero para ser o estar en luz, pues hay que estar crucificado con Yeshua, hermano. No hay otra. Lo siento. Ya sé que a tu criatura vieja le caigo gorda. Ok. A mí también me cae gorda la criatura vieja, hermano. ¿Ya estás? Bueno, Yeshua dice así. Y vosotros sois la luz del mundo, pero bueno, ¿por causa de quién? De él mismo. ¿Por causa nuestra? No, no. Por causa de él. Porque él es la luz, ¿verdad? Juan 1. Sí. Y aquella luz, ¿qué? Vino al mundo. ¿A vencer a quién? A las tinieblas, hermano, en su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces sí. Pero ahora Yeshua ha resucitado. Primera de Corintios 15. ¿Tú lo crees? Tienes vida nueva. ¿No lo crees? Te quedas muerto en tus delitos y pecados. Así de sencillo. Sí, lo creo. Amén. Y además, la justicia de Dios sobre tales personas, ¿verdad? Que se rehúsan a creer. Juan 3. Tú lo puedes ver ahí, hermano. Entonces, si somos la luz del mundo por causa de Yeshua, pues mostremos que somos la luz del mundo. Sí, hermano, sí. Sí. Te digo, lo importante es que nos amemos unos a otros. Estamos aprendiendo paciencia. Es poder, hermano. La paciencia es poder. No me digas que no. ¿Con cuánto dinero compras la paciencia? No se vende. No se vende, pero el diablo te la vende. Claro. Con pastillas. Anseolíticos. Libre, un balón. Un balón. Ok. Vosotros sois la luz del mundo. Pero aguas, ¿eh? No vayas a llegar a... Presumiendo, yo soy la luz del mundo. Aquí dice. Bueno, hermano, hermana. Yeshua dice acerca de su iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Acerca de su iglesia. No lo dice todo el mundo. Y pone una metáfora para entender cómo debemos ser luminarias en el mundo. Vivir en la luz para que la luz se irradie, se manifieste y se exprese por medio tuyo y mío, hermano. Que estamos en juicio. Una ciudad asentada o edificada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? No. ¿O sí? No. Como Taxco. Como Santorini. No se esconde, está... Ok, hermano. No es más que un símil para entender. Ni se enciende una luz. Ok, ya. Enciende una luz. La famosa canción, ¿verdad? Sí, hermano. Qué fácil es cantar. Por eso aquí no hay alabanzas de ese tipo, porque no creemos en esas alabanzas. Creemos que obedecer es alabar y ya, hermano. Y estar alegre también es obedecer, porque Dios quiere que estemos alegres. Si te ven triste, si nos ven, hermano, deprimidos... No te creen. Yo no quiero un Dios. Pues mira tu Dios, pero si te ven aún en la calle contento... No, esto es increíble. ¿Cómo puede el hermano Samuel estar feliz? Está feliz, hermano. No conoce a Dios y muchos de aquí están en la calle, en situaciones precarias. Pero mucho mejor que muchos y muchas que viven en palacetes, castillos, villas y palacios, hermano. Sí. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino... Lo lógico, ¿verdad? Sí. Sobre un candelero. El candelero. ¿Quién es el candelero de Dios en la tierra? La iglesia, hermano, gracias a Jesús. Y alumbra a todos los que están en casa. Ok, esa es la idea, ese es el plan, ¿verdad? Claro. Bueno, pues hermano, no puede ser luz y tinieblas. Y muchos, pues, están todavía, hermano, queriendo servir a dos. No se han decidido. Decidido. ¿Ya? Si vales Dios, pues órale, hermano. Así alumbre vuestra luz. Pero no es nuestra luz. Aguas, ¿eh? Aguas, porque en el momento en que te sientas tú la luz... Bueno, hermano. Así alumbre la luz, que es más bien Yeshua, en ustedes, delante de los seres humanos. Pero, ¿para qué? Pues para que la porción de seres humanos que están en tinieblas vean que hay luz verdadera en Jesucristo. Y quieran ir a Él. Y tú les vas a decir, sí, mira, yo no soy. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy. Confesó y no negó. Yo no soy. Ok, hermano. Aunque después medio dudó, ¿verdad? Oye, ¿eres tú o no eres tú? Bueno, ok, hermano. También tenía criatura vieja Juan. Sí. Así alumbre vuestra luz. Ya lo ampliamos para entender bien, delante de los humanos, para que vean otra cosa peligrosa. Vuestras buenas obras. No. No son nuestras obras. Porque nuestras obras no son buenas. Son, evidentemente, las buenas obras de Yeshua. Las obras que de antemano preparó para que tú y yo hoy vivamos en ellas. Y nos gocemos, hermano. Si hacemos nuestra voluntad, corto circuito, inmediato. Nuestra voluntad hasta luego. Ya. No quiero nada conmigo. Nuestra voluntad es de pecado. Así es. Si tú me sigues a mí, ¿a dónde te puedo llevar? ¿Al burdel? A la cantina. Ahí te voy a llevar. Sánchez Gutiérrez, ven, cuate, ven. Sí. Dios ha sido benevolente con Sánchez Gutiérrez. Como contigo y conmigo. Pero él no quiere aceptar su miseria y su maldad, ¿verdad? Ok, hermano. Amado. Ok. Entonces, hermano, para que vean vuestras buenas obras. ¿Nada más para eso? No, hermano. Para que conozcan la luz. No, nada más para que las vean. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero en el momento en que Yeshua dijo eso, el mismo que estaba en los cielos, estaba en la tierra. Nadie subió. Nadie bajó. Sino el que está en el cielo. ¿Cuánto es? Así es. Trece. Ok, hermano. Y nos extendemos nada más este bloque para ver lo de la ley. Para que quede claro que Yeshua no vino a abrogar, pero sí a cumplir. Para que ahora tú y yo vivamos por la gracia y no por ley. Porque si por ley nos queremos justificar, más bien nos vamos a condenar más. Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Más tarde, dice Pablo en Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo, punto, hermano, para todo aquel que cree, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, estos cielos y esta tierra son pasajeros, ¿verdad? Sí. Nosotros, dice allá en 2 Pedro 3, esperamos que nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Para el milenio. Esta tierra tiene que estar transformada para el milenio, ¿verdad? Sí, señor. Y así será, aunque será purificada por fuego. Amén. Su bautismo. Su bautismo, hermano. La tierra quiere ser bautizada y gime por ser bautizada. Perfecto, hermano. Entonces, es muy importante, hermano, que entiendas, hermano y hermana, que Dios no vino a abrogar la ley, a cancelarla, sino a cumplirla. Esta sigue vigente en virtud del pueblo de Israel y en virtud de todo el universo, para que me entiendas. Nada más que ahora la ley no está en contra tuya, sino a favor. Porque la ley, según Deuteronomio 28 y Levítico 26, prescribe maldiciones por la desobediencia, pero también hay bendiciones por la obediencia. Perfecto, son mucho más, así es. Entonces, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una de las profecías, puede quedar incumplida, ¿verdad? Y hablando de profecía, ¿cuál es la profecía que queda? Nada más, la gran tribulación, pero esto trae muchas cosas, ¿verdad? O aquí no hablamos del arrebatamiento, no nos interesa hablar del arrebatamiento, hermano, nos interesa hablar de otras cosas, del amor, del juicio. Pues sí, hermano, porque ya también hay aplicaciones en internet, por si te quieres ir en el rato, puedes dejar dinero en la aplicación, para tus familiares que se queden, déjale a los que se van a quedar, ya tienes asegurado a tu familia, lo curas, ok, hermano. Entonces, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estamos en la última edad de la iglesia, la odisea. Esto ya está, hermano, al borde. Hoy puede ser el último día, hermano. Y luego esta, pues, cosa que está pasando, que Estados Unidos está moviendo la embajada a la capital, esto es muy significativo, hermano, porque tras eso puede venir el tratado de paz, para la construcción del templo, y luego, hermano, pues, lo que está escrito, ¿verdad? Israel va a ser traicionado. Entonces va a venir Armagedón, hermano, pero no en Utah, en Estados Unidos, como los mormones dicen, sino allá, en Meguido. ¿En Meguido, verdad? Sí, hermano, no en Colorado. Bueno, pues, eso es lo que dijo José Smith. Ya sabes quién es José Smith, ¿verdad? Tú y yo. Es mi pariente, exacto, hermano. Ok, hermano. Sí, hermano, gracias a Yeshua. Gracias a Yeshua, hermano, no estamos con Anaya, estamos con Yeshua. Sí. Sí, hermano, yo hablo francés, yo hablo italiano. Offensive, on acceptable, ¿qué es esto? Puras tonterías. Ok, hermano. Yagüí ya tiene disco, le van a producir su disco a Yagüí. Ah, sí, Yagüí, sí, hermano. Ha de ser amiguito de Yagüe. ¿Por qué? Ya te dije, este es el país de los yagüeístas. Yagüey, Yagüey. Yagüe no es el nombre de Dios, hermano. Claro que si lees la Biblia K2 mesiánica, pues vas a caer en eso, ¿verdad? Ok, hermano. Ok. Podemos seguir. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, pero por eso Yeshua nos está diciendo que guardemos la ley. No, porque el que sigue a Yeshua no solamente guarda la ley, cumple la ley, hermano, la engrandece. Porque si por la ley tienes que orar tres veces al día, por la gracia, la oración ininterrumpida. Si por la ley tienes que dar el 10%, por la gracia es todo. La gracia, hermano, Yeshua vino a cumplir. Quien sigue a Yeshua, hermano, super cumple la ley. Eso no quiere decir que estés más allá de la ley, ¿verdad? No. Ok, hermano. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño. Los mandamientos de la ley, muy pequeños, sí, pero imposibles de cumplir. Y así enseñe a los humanos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero tenemos que ver, nadie puede cumplir los mandamientos de la ley. Nadie. Entonces, ¿a qué mandamiento más bien se refiere? Al mandamiento de Juan 15, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo sea amado. Tan sencillo como ese. Y acá está, porque os digo que si vuestra justicia... Vivir en juicio, ¿verdad? Sí, amén. Eso es justicia, vivir en juicio. No los relaciones a dar dinero. No. No, vivir en juicio. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos que siguen la ley, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A quién se le exige más? Pues a quien más se le pide, a quien más se le da. ¿Y a quién se le dio más? A la iglesia, hermano. Por eso es que se nos pide más. Porque sabes más, conoces más. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace... Así es, hermano.